El Ayuntamiento de Santander apoya el proyecto Ecotierruca y su nuevo establecimiento en Santander, surgido del programa de mentoring y emprendimiento Coworking, que organiza la ciudad con la colaboración del Banco Santander y la Escuela de Organización Industrial EOI. Ecotierruca, impulsado por las emprendedoras que ganaron la edición 2018 de Coworking Santander, acaba de abrir su establecimiento en la ciudad con gran éxito. En un primer momento buscaba convertirse en referente en la restauración de grupos mediante una comida nutricionalmente equilibrada basada en productos agroecológicos, frescos, de temporada y de cercanía. Ecotierruca ha iniciado su andadura como una cooperativa de consumo responsable y punto de encuentro entre consumidores y proveedores de Cantabria. Maive Arce regenta este negocio de la mano de dos nuevas socias, Gemma Fernández y Begoña Lejarza, y tres colaboradores, Javi Pila, Alberto Caneda y Tito de la Fuente. Ecotierruca ha encontrado en la pandemia una oportunidad al ofrecer algo tan necesario como es la alimentación sostenible y saludable a un precio muy asequible. Todas las personas que deseen ampliar información sobre este establecimiento pueden hacerlo desde la web ecotierruca.com y en los perfiles que la empresa tiene en sus principales redes sociales. Desde estos canales los ciudadanos pueden además consultar sus servicios, menús, catering y oferta takeaway.